Bienvenidos y hoy te mostraré cómo sacar foto con Temporifador en Oppo Findos Flip. Bueno, por primera abrimos la aplicación Cámara y por ejemplo si vosotros queréis como hacer una foto con amigos desde lejos, pues solamente aquí tenemos la segunda aplicación que tenemos aquí es Temporifador y aquí podemos poner como 10 segundos y aquí activamos, pulsamos aquí a botón foto y desde 10 segundos va a hacer foto. Esperamos unos segundos hasta que muestro cómo se hace esto y así ya como hemos hecho una foto. Para ponérselo solamente, para hacer otra foto, pues solamente ponéis aquí. Y es todo. Muchos por ver este vídeo. Dejadme un buen comentario. Hasta la próxima.